Los argentinos se caracterizan por ser amigueros, por compartir buenos momentos y estar presentes para todo tipo de celebración. Es por eso que este 20 de julio no será la excepción y la amistad tendrá su festejo como se merece. A continuación, te dejamos una guía de locales que ofrecen desayunos y meriendas para celebrar sin pensar en la billetera. Hola, ¿qué tal? Bueno, eres Silvia y bueno, le quiero comentar más o menos lo que vamos a estar haciendo, teniendo este Día del Amigo acá en Cocoro Café y Aperitivos en Calle Alemania, 228. Y bueno, le quiero comentar más o menos lo que sería nuestro menú, lo que vamos a ofrecer para que puedan pasar una linda tarde con sus amigos. Nosotros tenemos la opción de café, licuados, después tenemos lo que sería sandwich, tenemos el pan de ajo, el pan ciabatta, el jamón crudo con rúcula. Después también tenemos cosas dulces como tartas, tortas, pasteles, tarta de coco con dulce de leche. Tenemos muchas variedades, lemon pie, exprimido. ¿En qué precio estaría todo esto para que los jóvenes puedan venir y celebrar lo que es el Día del Amigo? Bueno, más o menos por persona tenemos un costo más o menos de 1500 pesos, lo que podría ser un café con leche, media luna de jamón y queso. Después tenemos los sandwich ya con otro costo, pero está bastante accesible. Yo soy el dueño de Fruity y aquí estamos en un lugar súper especial para pasar el Día del Amigo. Así que aunque si no tienen con quién pasarla o tienen con quién pasarla, en cualquiera de los dos casos en este jardín de Fruity van a encontrar cosas naturales y muy buenas. Por ejemplo, licuados de fruta, todo lo que hacemos es natural. El café colombiano si no lo han probado es una delicia, es un café diferente. No han probado algo similar, se los aseguro. Y bueno, aquí lo que somos especialistas se hacen meriendas y desayunos. Así que un buen cereal con fruta y yogur, pinta, ¿no? Pero bueno, hay gente que no le gusta todo esto y prefiere tomarse un mate. ¡Hombre, venga para acá! Mira, aquí hay un banquito que tenemos especial para tomar mate. Vendemos un yuyu que viene con diferente mezcla. Y se pueden venir aquí a fruta caliente, mezcla matera, matecito y amigos. ¡Qué mejor! Bueno, mira, aquí fácilmente te puedes hacer una muy buena tarde. Desayuno, merienda, entre dos personas con 2.500, máximo 3.000 pesos van a comer de todo. Entonces, eso no es problema. Ya, nosotros estamos justo aquí en la calle Alemania con calle Iguazú. Alemania es la que nos bota el Samig, ¿no? Y la calle Iguazú, dos cuadras arriba de la San Martín. Los horarios que nosotros manejamos es, como somos desayunos y meriendas, frutis, desayunos y meriendas, a la mañana de 8 a mediodía y a la tarde de 4 a 8 de la noche. Mi nombre es Silvana, estamos con el Alma Café Bar, que estamos ubicados en el edificio Ettinger, Galería Pacific. Estamos todos los días y los invitamos especialmente este jueves que vengan con su grupo de amigos. Tenemos la promo de Happy Hour, que con la consumición de algo salado se le regala estelas, latas de estela, a todos los que vengan a consumir. También tenemos promos de café con leche, café con media lunas, alrededor de 800, entre 800 y 1.500 pesos. Y un grupo de amigos, a partir de dos personas, estarían alrededor de 1.500, 2.000 pesos, depende de lo que consuman. ¡Gracias!